El sol nos olvidó ayer sobre la arena Nos envolvió el fumor suave del mar Tu cuerpo me dio calor, tenía frío Y allí, en la arena, entre los dos nació este poema Este pobre poema de amor Para ti Mi fruto, mi flor Mi historia de amor Mis caricias Mi humilde candil Mi lluvia de abril Mi avaricia Mi trozo de pan Mi viejo refrán Mi poeta La fe que perdí Mi camino y mi carreta Mi dulce placer Mi sueño de ayer Mi equipaje Mi tibio rincón Mi mejor canción Mi paisaje Mi manantial Mi cañaveral Mi riqueza Mi leña Mi leña Mi hogar Mi techo Mi lar Mi nobleza Mi fuente Mi ser Mi barco Mi rey Y la arena Mi hermana ¿Dónde te sentí? ¿Dónde te escribí? Mi poema Mi bombón Shed Fi Mi Mi Smith Dime Mis Dime Mi Dime Mi Dime 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 Dime